¿Cuál es el motivo de la marcha? ¿Qué están exigiendo ustedes? Bueno, el cansancio del pueblo salvadoreño de una canasta básica con precios altos, pagos de servicios básicos insostenibles, régimen de excepción que tiene miles de capturas, políticas de Estado que no beneficien al pueblo salvadoreño. Es el reflejo de esto y el pueblo ha perdido el miedo a pesar de que hay más de 28 retenes, a pesar de que nos han detenido muchos buses, a pesar de todas esas políticas nefastas, el pueblo ha perdido el miedo y aquí estamos marchando, diciéndole al gobierno que no tenemos miedo, que la clase trabajadora, el pueblo organizado, los indígenas, los campesinos, el comercio informal, los familiares del régimen de excepción se cansaron y no están dispuestos a quedarse brazos cruzados y no defender nuestra libertad, nuestra democracia, nuestro Estado de derechos, nuestra independencia de poderes, nuestra constitución de la república. Por eso este día el pueblo salvadoreño sale nuevamente a las calles a decirle que no hay independencia cuando nos tienen sometidos bajo un régimen de excepción que está destruyendo al pueblo salvadoreño. ¿Cómo ha visto la afluencia de las personas a esta marcha? Pues para nosotros es exitosa porque a pesar de tanta represión que ha habido, de tanta obstaculización, de tanto pan y circo del gobierno, nosotros lo vemos con éxito porque ya estamos llenando las calles y sabemos que faltan muchos buses por venir por la cantidad que nos tienen retenidos, los famosos retenes del gobierno, la policía a servir que tiene el gobierno. ¿Se van a aumentar esta cantidad de personas? ¿Hay otros puntos que se van a venir sumando a la marcha? Tenemos entendido que viene la otra marcha, que viene del bloque, que ellos van para la Plaza Libertad, la de nosotros va a ser la concentración en la Plaza Cívica, ahí tenemos una tarima con un buen sonido para que los diferentes sectores suban y expresen el malestar que sienten hacia el gobierno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que combina la lucha antifascista por América Latina! ¡Vistieble! ¡Vistieble! ¡Vistieble los fascistas! ¡América Latina será toda antifascista! ¡Vistieble! ¡Vistieble los fascistas! ¡América Latina será toda antifascista! ¡América Latina será toda antifascista! ¡América Latina será toda antifascista! ¡Sale la ruta! LA DESACCIÓN ES UNA DESACCIÓN ¡Cantado en función es una recepción! 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 La gente ya se está viniendo a la marcha dirigida por el bloque de resistencia y rebeldía popular. No olviden buscarnos y darle me gusta a nuestra página, estamos como Mágico TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!